Hoy desglosaremos un tema muy espinoso, las cactáceas. Taxonomía. Se trata de la familia Cactaceae, la cual se divide en cinco subfamilias. Estas son Maewenoideae, cuyo nombre deriva de la palabra maewen, en idioma mapuche. Tenemos también Lojenberghideoeae, llamada así en honor al botánico Birn Hermi Lojenbergh, originario de Suiza. Opuntioideae. Hace referencia a la ciudad de Opus, Grecia. Ya que anteriormente se creía que de ésta provenían las cactáceas. Cactoideae. Deriva del griego cactus, nombre que le dio Teofrasto. Por último, tenemos a Peresquioideae, en honor a Nicolás Claude Fabry de Peresqu. En cuanto a geografía, los cactos se distribuyen naturalmente desde el sur de Canadá hasta la Patagonia, aunque ha sido introducida en Europa y África por medio de comercio, animales, etc. Entre los países con mayor variedad de esta familia, tenemos a México. En primer lugar, con 669 especies, Bolivia con 415 especies, Perú con 250 especies, Venezuela con 40 y Ecuador con 43. Aunque por general, esto nada más son unos ejemplos y, como ya hemos dicho, las cactáceas están en América, de manera natural. Podemos emplear las cactáceas de muchas formas. Algunas son comestibles, como la pitagaya, que es un fruto derivado, la bisnaga o el nopal. En la gastronomía podemos elaborar platillos, ensaladas, postres, bebidas y entre otros usos. Durante muchos años, también se ha empleado para tratar úlceras, alergias, fiebre, reumatismo y combatir el cansancio. Veamos ahora lo relacionado al cuidado de cactáceas. Para cactus de exteriores, los más jóvenes deberán tener un poco de sombra. Los más aductos pueden tener exposición soleada. Acerca del agua, se recomienda que en verano se riegue cada 10 a 15 días. En primavera y otoño, hay que darles más tiempo al suministro de agua. El sustrato debe estar seco, aunque no por completo. Con las famosas suculentas, la luz debe ser abundante, no completamente directa. Con la tierra, asegúrate que la tierra tenga un buen drenaje. En cuanto al riego, evita encharcamientos. Riegalas cuando la tierra esté casi seca. El clima más adecuado para la mayoría debe ser cálido. Aquí te traigo 7 cactáceas en peligro de extinción. La primera, cactus estrella. Segundo, falso peyote. Tercera, llamada alicoche. Cuatro, bisnaga bola de hilo. Cinco, chaute. Seis, uñita, por obvias razones. Y la séptima es muy conocida. Le ya lo pueden llamar de varios nombres. Esta bola de oro. Y bueno, se conoce mucho por el nombre de asiento de suegra. Bien, ¿y cómo podemos ayudar a evitar una extinción de las cactáceas? Hay muchas instituciones que se dedican a conservar a las cactáceas. Como la Sociedad Jalisciense de Cactología, Nakari. Por sus siglas, SJCN. También está la Sociedad Peruana de Cactus y Suculentas, SPSS. Y por sus siglas en inglés tenemos IOS, que es la Organización Internacional para el Estudio de las Plantas Suculentas. Y muy, muy, muy importante. No compres cactáceas en el Mercado Negro. Asegúrate que tengan un certificado que compruebe que no se afecte el ecosistema de dicha planta. Y por último, las cactáceas en general comparten características familiares. Por ejemplo, sus tallos poco ramificados, que tienen una espiniscencia foliar, pubescencia, tienen raíces abundantes y hacen su fotosíntesis peculiar, también conocida por las siglas K. Además, su anatomía consta de la corona, que está en la parte superior. Tienen una piel gruesa, tejido vascular, cuello, raíces y muchas especies tienen flores. Además, la espina está conformada por una areola, esta puede ser circular, elíptica o alargada, con una espina central. Ahora, hablemos de la fotosíntesis. CAM, o Metabolismo del Ácido de las Gras Suláceas, es un proceso único, donde las cactáceas almacenan CO2 durante la noche, destinado a proteger el agua de las cactáceas, ya que de día liberarían muchos nutrientes importantes. Así que, este dióxido de carbono lo convierten en ácido mágico, para después, a la luz de día, convertirlo de nuevo en CO2 y realizar la fotosíntesis. Para hidratarse, ellas usan su sistema radicular, es decir, sus raíces, para captar y almacenar la mayor cantidad de agua posible. Aunque, también utilizan sus hojas, que con el paso de tiempo se fueron convirtiendo en pequeños tallos, y que éstas se convirtieron en espinas. Y éstas, a su vez, también pueden formar y almacenar gotas de agua.